La causa por la tragedia con alumnos del Colegio Eco, recordemos, murieron 9 estudiantes, también falleció en el accidente una docente. A partir de ahora, el chofer del micro volverá a ser juzgado. La Cámara de Apelaciones de la ciudad de Vera, de la provincia de Santa Fe, revocó la absolución del chofer del micro de la tragedia del Colegio Eco. Siempre la justicia pareciera que culpa al muerto, que es la parte más rápida de terminar un juicio, culpar al muerto y dar vuelta a la página. En este caso me parece que se están analizando las causas realmente, se está reviendo y bueno, vuelve el juicio ahora a reverse, pero me parece que es muy importante este momento. Según el fallo de los magistrados, si el chofer hubiera cumplido con las normas de tránsito, la tragedia podría haberse evitado. Por esto, la causa ahora vuelve a los tribunales y el conductor podría ser condenado. No hizo nunca, disminuyó la velocidad, por más que se veía, como dice la causa, un gusano zigzagueante con las luces encendidas, que se podía prever que algo fuera de lo normal estaba sucediendo en la ruta. No es que nosotros ni buscamos cárcel ni cosas terribles, por lo menos que les hajen el registro, por lo menos que le asignen un lugar de responsable. Esto es lo que buscamos, que pareciera que todo está tan mal analizado, mal mirado, que pareciera que no tiene nada que ver y que puede hacer la peor acción un conductor profesional y sigue todo igual.